vamos a abrir un player pick 84 y después una sorpresita a ver qué pasa porque en el player pick te puede tocar lo mejor o lo peor más 84 o tres jugadores a elegir piden unas 22.000 moneditas pide un if un jugador de la semana medio 83 a ver qué toca medio 88 días que ya lo tengo transferible además bueno 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 no está mal un medio 86 un medio 87 jugador especial y un Keylor Nava aunque bueno realmente este día es muy bueno tío este día es muy bueno vale 50.000 moneditas solo pero creo que me voy a ahorrar el dinero de las moneditas ya que lo tengo con un cazador y vamos a probar Keylor Nava para el tema del icono vale me voy a hacer el icono